de tema. Hablemos de lo que sucedió anoche. Te decía que rabia, que bronca, que indignación, hecho de saber que mucha gente salió y de manera inescrupulosa decidió, pero que viva la tradición, que viva la jarana. Pero por favor, preciso solo un ratito. Ha sido una imagen, esta y otras más, que no, que... De verdad, no sé qué decirte, Vani. No sé qué decirte. Hoy hemos intentado concientizar a la población, reflexionar, pedirles que no prendan fuego, que no inicien fogatas. Mire, el personal de la alcaldía ha estado trabajando prácticamente durante toda la noche. Incluso el alcalde salió a los operativos. Estaba muy molesto, Héctor, porque él decía, ¿cómo es posible? Y lo que siempre repite, ¿no? No nos va a matar el virus, nos va a matar la inconsciencia de la población, porque a muchas personas que les afecta el humo, es una de los pulmones por el COVID, Héctor. Bueno, gente que está pasando por el COVID, o gente que tiene ya problemas respiratorios, bronquitis, bronquitis aguda, gente que tiene asma, rinitis. No hubo conciencia. Eso es definitivo. Mallaza, Mecapaca, Jupapina, Achumani, Irpavidos, hasta encontraron una fogata en plena 6 de agosto. En La Paz, por favor, en plena 6 de agosto. La gente de los otros edificios comenzó a tomar fotografías de las viviendas. Igual, oye, ¿no? Realmente ha sido terrible, pero terrible. No como en otros años, pero también hubo inconsciencia. En relación a años pasados, los últimos 5 años por lo menos en nuestro país, el índice de humo, el índice de contaminación, era elevado, incluso, en comparación a las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero desde la pandemia del año pasado y esta gestión, los índices han disminuido. Pero eso no es suficiente. Tenemos que, de una vez por todas, eliminar este mal. ¿Por qué es un mal? No por justificar la tradición podemos contaminar el lugar donde vivimos y dañar nuestros pulmones. Al frente de la municipalidad, no sé si todavía continúa acá en La Paz, hay un centro de meteorología que revisa año tras año cuáles son los niveles de contaminación. Seguramente el informe lo presentará en las próximas horas, pero estas son imágenes de cómo se tuvo que acudir a los bomberos o a quienes eran parte de brigadas para sofocar las llamas. Pasó en Oruro, pasó en Potosí, prácticamente los nueve departamentos. ¿Pero cuál es el reporte de este operativo que se ha realizado anoche? Escuchemos. Hoy no se trata solo de una cruzada medioambientalista, se trata de una cruzada por la vida. Hay N personas, en estos edificios, de por acá yo le puedo asegurar que por lo menos hay unas cinco personas que tienen COVID en curación o que están con COVID a punto de entrar. Mañana es... Y que mañana esas personas salgan y respiren un aire contaminado, un aire lleno de humo otra vez. La gente no entiende, no entiende que uno se muere, no porque se le cae una muela o que se le cae una uña, se muere porque el oxígeno ya no entra y no procesa el pulmón. Por eso estamos haciendo esta campaña, que es no solo una campaña por el medioambiente, sino una campaña por la vida. Yo le pido al ciudadano, al ciudadano, por favor, no quememos, por favor, salvemos vidas. Por favor, pero por favor, es el pedido año tras año. No solamente lo fue de Ibanaria, sino también lo fue de Luis Revilla y de autoridades departamentales, inclusive nacionales. Pero hay muchos que parece que tienen ser en los oídos y que no. Definitivamente continúan una y otra vez.